Mi presión, mi libertad, mi oscuridad y mi ilusión Mezcla de brisa y tempestad, así te quiero Mi pasión, mi corazón, lluvia de mayo, sol de invierno ¿Qué me estás dando que tendrás? Tal vez encanto, veneno Amante de la mar, quisiera hacerla enredadera Que sube por tu piel de cera, verme tu oración Amarte de la mar, amarte de la mar Mi placer, mi dolor, mi sensatez y mi locura Ha sido todo para mí, amor violento Ternura, amante de la mar Quisiera hacerla enredadera Que sube por tu piel de cera Me permite tu pasión, amarte entera Amante del amor A fuego lento, yo te quisiera amar Amante del amor, quiero tenerte dulcemente Y beso a beso hasta vencerte Muy poco a poco, profundamente Amante del amor Oh, amante de él, amante de él. La, 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 la.